Música Mi quita de Arisana Música 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 Baiklah abaikan es un poco de río es un poco de río ¡es un poco de río! oh my god ya, ahora hay una cosa que hay ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh! ahora vamos a ir a la ubicación de la ubicación ¡oh, oh, oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Why do I, baby, why do I? Love the way you are, but you always leave me. Why do I, baby, why do I? Love the touch, but never love the feeling. La gente va a ir a la tarde. ¿Puedo estar en el barrio? ¿Como está en el barrio? Y la gente está en el barrio. ¿Se ven a la gente? Dentro de la cama el agua engane de sana itu tangganya ¡Seguís! ¡Seguís! ¡Seguís!